Y bien damas y caballeros, en esta ocasión te traigo Bachata Selecta Para los que saben de bachata, bachata fina Yo soy Elvin DJ No olvides suscribirte, dejar tu like Y ahora comienza Bachata para Bailar y Beber Mix Vol. 2 Sentimiento Más que DJ La llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir, y yo que pensé, que si la mente era mía Más reyes El príncipe de la bachata Más reyes 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 Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo adena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Elvin DJ Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Cuando se va el amor Elvin DJ Elvin DJ Que desesperación Cuando muere el cariño Que nos enferme el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Más si te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amarga Caminando Caminando voy sin rumbo Con el alma Con el alma desesperado Como yo Sin amor Como yo Sin amor Romero Mi hijo Yo no tengo quien me quiera No importa papá Porque su legado quedará por siempre Elvin DJ Lloramos como un niño Desesperado y triste Y así te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera No, no Vivo la vida amarga Caminando voy sin rumbo Con el alma desesperado Como yo Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Elvin DJ Yo no tengo quien me quiera No, no Vivo la vida amarga Caminando voy sin rumbo Con el alma desesperado Más que DJ Me gustaría Hacerte el amor Me gustaría Colmarte de besos Y junto a ti Despertar en tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero Comerte a besitos Elvin DJ Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Románticamente Luis Miguel de la Mar El tumba de Dios El vindillo Soy yo Luis Miguel de la Mar Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo cariñito mío Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Más que DJ Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Sentimiento Esto es lo que se llama una bachata de novela De Luis Vargas para el mundo Píjame Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumo a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Más que DJ Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan rombo y rombo Porque se fue mi amor Que traigan rombo y rombo Porque se fue mi amor Todo lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Señores se fue la mujer El que me enseñó a querer El que me entregó su vida El que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que conmigo fuiste infiel, nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo, si mujer no me importa Porque me hiciste sufrir, engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre, porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve mujer, vuelve conmigo, porque si no estás conmigo Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Kelvin DJ Dulce Poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Cuando te viste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Masca, DJ Que bello fue amarnos Aunque el destino Nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios Lo quiere así Que ya jamás Yo te vuelva a ver Te deseo Con mucho amor Que seas feliz Muy feliz, mujer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Sin que en tu vida Busca en tu suerte Sin que hay vida Masca, DJ Masca, DJ Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Si, si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda, puedes volar Yo te presto a mis alas Con la triuncia Yoble En mi propia emoción En mis sueños Te amo Que me inventen La vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Masca, DJ Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Si se encuentra En mí ni un amor Quise tan solo Te esperes soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Y el anubel que hoy te vas Que me dejaste trozada El alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Trincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Y yo Yo estaré salante Yo de veras Con más amor La bendice Nombre de tu vida Me vives chiqueando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Yo estoy por eso Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Se te nota Soy el hondo de tu vida Yo de veras Óyela, óyela Es al alma que llega Masca, DJ Masca, DJ Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y viene acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Elvin DJ Se te nota 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 Chichi se te nota Elvin DJ Que mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que no sientes por mí Que jamás tu intención Fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Que a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fui bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme este herido Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedacios mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Delviniche Delviniche Se caerías Ferreira Para aquí Juanita Agárate conmigo Cinco para las diez Cada tic-tac del reloj me atormenta Diera el alma Porque tarde el amanecer Que esta noche transcurra el lento Que se tarde tu adiós Y tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir Que sin ti me podría morir Que paso el tiempo que estuve en tu vida Para grabarla en un sitio del alma Que perderé la razón sin mi olvida Pues es tu amor, mi razón, mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza Dejas que ilumbre mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama Ya nada va entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus ondas Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que puedo olvidar Mi corazón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que desplaza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que desplaza mi amor Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Masca, DJ Mami Mami Mami, dime otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 El 21 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 Nunca me encuentres Engaño a mi corazón Que dejó mi alma triste Con tristeza y con dolor Que naciendo yo bella Nunca me será feliz Porque lo que tú me hiciste Es lo mismo que harán maté Vasco, DJ Tiene que aprender a querer Para que paga estar condenas Y mi piel Tiene que aprender a querer Para que paga estar condenas Tiene que aprender a querer Eso mismo sufrirá Lo que yo sufrí por ti Así mismo lo que hará Como yo te quiero a ti Nunca más te burlará Y aquel que mueré por ti Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará maté Vasco, DJ Y mi piel Bueno, si yo traicionarás Tiene que aprender a querer Para que paga estar condenas Y mi piel Bueno, si yo traicionarás Tiene que aprender a querer Para que paga estar condenas Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprendes lo que yo te digo Porque no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña Vasco, DJ De 13 años De 13 años De 13 años Niña De ojos azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Para todos los chiches Del mundo Del mundo De los chiches Para todos los recos, mami Para mi gente De dimensión Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Ya la mandé a buscar Sí, dame otra botella Ya la mandé a buscar Sí, dame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue Que de aquí no me voy Hasta que llegue Si la ven por aquí El brazo de otro gombe Si la ven por aquí Ay Dios El brazo de otro gombe A mí que me importa Eso da pato Ay, eso no se rompe A mí que me importa Eso da pato Ay, eso no se rompe Más que dicho Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe El brazo de otro gombe Eso da la boy Benzomile Negro Mato Ratín Cabrera Martín Viento Arriba los DJ Si te pegan los cuernos Que siga la rumba Si te pegan los cuernos Que siga la rumba Que eso pasa igual Que la cague diente Que a los primeros molesta Pero con el tiempo uno se acostuma Que a los primeros molesta Pero con el tiempo uno se acostuma Eso hay que decir Como digo yo Eso hay que decir Ay Dios Como digo yo Ay eso no se rompe Eso da platón 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 Martín Bretón Vamos por tu brinco Estando andando La madre de un niño De época de baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi, ven para acá Papi, ven a comer Papi, ven a bañarte Pero esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré De mi pensamiento La borraré De mi vida La borraré De mi cuerpo La borraré ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que a esta noche sería Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor El bendito Amándote, haciéndote el amor El bendito Amándote, haciéndote el amor ¡Más que DJ! Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esta noche sería Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Bien damas y caballeros Llegamos al final de esta sesión Bachata para bailar y beber mix Volumen 2 Yo soy Elvin DJ Y agradezco la sintonía Nos vemos en otra próxima sesión Sígueme, comparte, comenta Hasta otra próxima Bye, bye